Comisar, ya se mueve, sabor paguá La mujer es mi comisar, ya se mueve, sabor paguá La chica, la chica, la chica En el barrio va a ser así de la lucha Con el duro de la presión de la lucha Con el que viene de la cura A ver los ojos a los negros, a ver la regolatura Dale mirena, a pinta y a mirena Pa' que quiseca, de pinta y de esta pimienta Para práctica, nos vemos de la lucha Con el fría que le hacemos la li original Tu eres A ver los ojos a toda mi lucha wichtigamente Debra, me llamo la regolatura Por esos negros a los negros Pego, tarde de lado Con el duro de la Con el sabor de vela Dependida ahora ública va acelerado Pega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!